A paso muy lento la vida se va, a paso muy lento ya no volverá Hoy la navegamos, mañana quizás, ya no le contemos la vida se va No me creo de nada aunque tuviera más, con lo que a completo me la he de rifar Mis amigos saben no me derratar, aquí está sincera toda mi amistad Y a los amigos hay que disfrutarlos, y a los que se fueron hay que recordarlos Yo les doy mi mano a quien me pide un paro, no para esa gente que allá anda estorbando No se merecen ni pa' saludarlos, la raza corriente no vale un centavo Triste realidad nadie puede negar, con una moneda puedes comprobar A veces caigara, a veces caizón, ahora te la rifas y ya después no Hay que trabajar duro pa' mejorar, esta vida es cara y cada vez aún más Cuida de los tuyos que siempre allá están, gracias a mis padres por todo en verdad Y a los amigos hay que disfrutarlos, y a los que se fueron hay que recordarlos Yo les doy mi mano a quien me pide un paro, no para esa gente que allá anda estorbando Nada se merecen ni pa' saludarlos, la raza corriente no vale un centavo No te olvides, 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 no